¡Hola! Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y recuerden que si quieren hacer sus preguntas, ahorita es el buen momento, comiencen a hacer sus preguntas para los maestros, para los ángeles y las vamos ahí contestando. También tenemos hoy a Lucía, hoy no está Roxángel, también está el guaguán. Entonces, si quieren hacer preguntas como les decía, empiecen a hacerlas en los comentarios y las contestamos en vivo después del mensaje de los maestros. Entonces, ya si no alcanzan en este tiempo, recuerden que tenemos la página de Mensajes del Corazón, ahí están los dos grupos, el grupo de Mensajes del Corazón, el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel y ahí los vamos atendiendo de manera abierta y gratuita. Así que, ahí estamos en contacto. También recuerden que ya tenemos nuestra página de lemdu.info en donde pueden ver los videos que transmitimos cada semana con las canalizaciones, meditaciones, los decretos con Lucía, Oráculo de Ángeles con Roxángel y ahí vamos metiendo un nuevo material. Y vamos a ver el decreto de la semana con Lucía. Hola amigos, buenas noches. Como siempre es un honor contar con su presencia. Hoy, pues muy feliz porque estamos en el último mes, en un mes que es muy bonito, en un mes de unión familiar, con la propuesta de que sea un mes en el que se vayan cerrando ciclos, con mucho amor, con mucha calma, con mucha paz sobre todo. No dejar para última hora, pues las cosas que tengan que hacer. Simplemente hacerlas programadas, planificadas, para que todo salga bien, para que no haya fan en esa última hora. Sabemos que muchos de ustedes, pues con el ánimo de hacerse presente con su familia, pues tienen o dejan para última hora la compra de regalos. Que eso de pronto no es lo más importante, porque lo más importante es compartir en familia, estar con ellos, hacerles saber que hay un familiar, que hay un calor, que siempre existirá el amor, pese a todas las circunstancias que siempre están rodeando las situaciones familiares. Vamos a arrancar primero, pues, con el decreto, como dijo May, y se los voy a compartir. Yo soy transmutando toda energía desarmoniosa en protección perfecta, para mí, para todos mis seres queridos y amigos. Aquí y ahora. Así es, así es, así es. Luego les comento por qué me nació compartirles esto de la protección. O bueno, se los comento de una vez. En este mes, que era el mensaje con el que abrí, En este mes se dan muchas situaciones, dado el agite a los que nos vemos abocados. Entonces, lo que yo quiero es protegernos, que nos protejamos todos los días. Recuerden que mi insistencia es repetir el decreto. Dicen que para que se convierta en hábito o algo, pues nosotros tenemos que repetirlo durante 21 días. Entonces, la protección va no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional. Entonces, ahí viene por la explicación del decreto. Y es más una invitación a hacer un ejercicio. Y ese ejercicio tiene que ver con que nosotros diariamente vamos a asumir una responsabilidad con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestras emociones, que le hace como voluntad. La idea es llevar a cabo ejercicios diarios. Nosotros acá en el grupo tenemos un... ¿Cómo se llama? Como un ejercicio, como un recorderis de atento, detente y corta. Exactamente. Entonces, este ejercicio que se lleva a cabo diariamente, la idea es que también lo hagamos en el momento en que nos caigamos en la cuenta. ¿Cómo dicen acá? Caigamos en el 20. Caigamos en el 20 de que estamos haciendo o que estamos pensando algo o que sentimos miedo porque algo nos puede ocurrir. El curso, un curso de milagros, recuerden que dice, pues este mundo es una ilusión y todo lo que vemos es una ilusión. Todo ataque es una ilusión. Todo pensamiento de ataque es una ilusión. Entonces, el ejercicio va a que nos vamos a ir, vamos a ir identificando o pasando más bien nuestros pensamientos, llevarlos desde la parte mental hacia un también muy importante que es el sentimiento y más importante aún, hacerlo desde nuestra voluntad. Entonces, me explico. La protección que nosotros pedimos para nosotros, para nuestros familiares, amigos y conocidos, va a que todos los días vamos a estar, digamos, transmutando, transformando todos estos sentimientos, todos estos pensamientos los vamos a llevar al corazón y los vamos a transformar. Vamos a pedir, muchos de nosotros tenemos firmemente la confianza puesta en los maestros, maestros como San Germain, maestros como Metatron, que son los de la protección, y con el arcángel Miguel se los podemos poner a ellos. Lo pasamos por el tamiz del corazón del sentimiento y hacemos desde nuestra voluntad. Al hacer nosotros, desde nuestra voluntad, estamos validando no el pensamiento, sino el sentimiento. Y hacer con desprendimiento, hacer sin apegos y hacer con la firme confianza de que todo está bien, en nosotros y en nuestro alrededor. Cuando nosotros tenemos confianza en nosotros mismos, cuando nosotros sabemos qué somos, qué tenemos y lo que valemos, nosotros estamos irradiando esa seguridad, esa paz y esa confianza. Así que los invito, entonces, un ejercicio muy sencillo, hacerlo diariamente, igual cuando nos estemos identificando con un pensamiento de miedo, y poner todo esto, bajarlo a nuestro corazón, pasarlo por ese tamiz y hacer desde nuestra voluntad para que toda nuestra red o sea, en este mes que es tan bonito, paz, armonía, gozo, felicidad y mucha unión familia. Vamos con la carta. Sí, de una vez. Si quieres. Como quieres. Bueno. Veamos primero los saludos que ya se están conectando, ya vemos que varios, que cada semana nos están escuchando, ya están saludando ahorita Cecilia Pereira, gracias por acompañarnos. Kevin San, gracias por saludar también al Guaguán. Luis Fernando Garcés, siempre nos acompaña. Sí, qué buena. Claudia Donadio, también, ya se presenta. Leti Peña Rodríguez, gracias por acompañarnos. Y Nora Dávila, muchas gracias, también ya ha estado en otras ocasiones. Y también veo que ya no nos están comenzando a escribir sus preguntas, nada más les recordamos que es importante que sean abiertos, que nos cuenten un poco acerca de su situación actual, de qué es lo que están viviendo y por qué esa pregunta en específico les ayudaría a dar un paso adelante o qué les ayudaría a resolver. Es importante que tengan claro su situación, en dónde están y hacia dónde van. Así es más fácil que la respuesta les llegue exactamente a dónde tiene que llegar y comiencen a dar pasos adelante, que eso es importante. No solamente quedarse con el mensaje bonito, sino poner en práctica las cosas o también tomar en cuenta el jalón de orejas, que muchas veces también pasa. A cada uno le llega lo que requieren en cada momento. Y como siempre les decimos que no solamente el mensaje es para quien se animó a hacer la pregunta, sino también resuena a muchos más que nos están viendo y a quienes les va a servir o quizás hasta algún conocido. Entonces les agradecemos si nos comparten, si nos recomiendan. Platícanles un poco acerca de nuestra misión, de nuestra labor y aquí estamos en servicio. Así vamos con la carta de la semana. Bueno, hoy es algo especial porque el oráculo es del arcángel San Miguel, que a mí me fascina, me resuena, es mi ángel guardián, digo yo, no le he preguntado a doña May. Pero yo sé que sí, yo sé que sí, que siempre nos acompaña y que cuando nosotros estamos abiertos y dispuestos a recibir esa ayuda, ellos siempre se hacen presentes y siempre están ahí con ese mensaje que nosotros necesitamos. Solamente es abrir el corazón y sentir esa presencia divina que siempre está dispuesta a apoyarnos y a guiarnos, a darnos su luz. Entonces vamos a sacar una carta, ya que hoy no nos acompaña Roxángel. La carta dice, amor eterno. Dice, oración. Ah bueno, pero lo va a decir la oración, pues al último, porque esta carta siempre me parece que es fenomenal. Mire, hay algo muy importante y el amor nunca se agota, el amor nunca se acaba. El amor que nace del Padre y que está en nosotros, ese nunca se termina, nunca, nunca. El amor es algo que siempre está presente en nosotros y que es lo que nosotros debemos siempre extender y entender. Venimos del amor y hacia el amor vamos. El amor deben hacer de nosotros hacia nosotros mismos primero, de nosotros hacia nosotros mismos, repito. ¿Por qué? Porque si en nosotros está el ser más divino, nuestro yo superior, si tenemos aquí en nuestro interior la conexión con él, ese amor eterno y ese enamoramiento debe ser primero hacia nosotros mismos, para nosotros luego extender nuestro amor y por ende nuestra paz. El libro dice, obtuviste esta carta debido a que en este momento alguien te envía su amor. La primera persona que venga a tu mente es aquella que sostiene estos pensamientos amorosos acerca de ti. Posiblemente has estado preocupado por una relación y esto simboliza la confirmación del Arcángel Miguel de que todo está bien. Los ángeles cuidan de tu ser amado y te ayuda con tus relaciones. Miren, miren qué tan especial, porque está relacionada con el decreto de hoy, miren, el Arcángel Miguel siempre aguardando o guardando nuestros, desde nuestros sentimientos, pensamientos, emociones y nuestra voluntad, siempre nos está respaldando. Todo está bien, en todo momento todo es perfecto, porque todo lo que nosotros estamos viviendo lo pedimos vivir. Ese contratico que nosotros firmamos con el Padre, con la Divinidad, con la Fuente, es el que nosotros estamos viviendo a cada momento. Entonces es pensar que si el amor es eterno, si el amor no se agota, si el amor está en nosotros, nosotros revivamos primero ese amor, sabiendo que siempre estamos guardados, acompañados, guiados e iluminados. El pensar que el amor revive primero en nosotros para poder ofrecerlo a los demás. Si hay una persona con la que tú resuenas, pues es importante compartirlo. Pero si nosotros no, si no tenemos la copa llena, pues difícilmente vamos a poder brindar algo a esa persona con la que dice la carta, resuena o está pensando en nosotros, o con la que nosotros queremos compartir algo. No necesariamente tiene que ser una vida, una eternidad, es disfrutar el momento y el día a día con esa persona, sin poner muchas expectativas, simplemente pensando que el momento en que yo estoy con la persona amada es el momento más importante. Así no haya otro momento. Pero el que yo estoy viviendo es el que estoy disfrutando y con el que estoy compartiendo. Espero que, como dice May, pongan en práctica todo lo que nos mandan decir nuestros ángeles. Muchas gracias. Y ahora vamos a empezar con el mensaje de la semana para empezar. Y ahorita vamos con las primeras preguntas que ya nos están pasando. ¿De quién le está? Siempre nos están apoyando. Muchas gracias. Y este mensaje esta vez era del Arcángel Gabriel. Lo que dice es que es época de cambios. Dice, para cada uno llega lo que requiere o se va a lo que ya no es necesario. No tienen por qué apegarse a las cosas. Las personas tienden a agarrarse mucho de un círculo de personas. Ya sea la familia, ya sean los amigos, la pareja. Ese es momento de que comiencen a desligarse. Y no es como que vayan a perder algo, sino que tienen que comenzar a verse hacia sí mismos y ver hacia dónde van. Ya muchos se han dado cuenta de que las cosas no van funcionando. Cuando llevan una vida que no va acorde a la misión de vida que ustedes mismos eligieron, comienzan a llegar muchas barreras. Muchos problemas, por así decirlo. Muchas indicaciones en el mismo cuerpo. ¿Qué es lo que el cuerpo te está diciendo? ¿Qué es lo que la situación que te rodea te está diciendo? Dice, que es momento de que cada uno sea sincero consigo mismo y que muestre todo lo que puede dar. Dice, no se cierren, no sean temerosos a verse hacia sí mismos, sean sinceros, vean con honestidad y desde ahí hagan. Ya cada uno tiene un camino trazado, así que no creen que sería más fácil comenzar a andarlo sin miedo, con confianza. Dice, cada uno necesita abrir este sendero. Si ya tienen pistas, si ya tienen atisbos de lo que tienen que comenzar a hacer, así que es momento de que cada uno tome las herramientas que tiene. Muchos los llaman dones, así que comiencen a desarrollarlos y pónganlos a disposición del más alto servicio. A cada uno se le indicará de manera diferente quizá, pero es necesario que comiencen a hacer. Es el mensaje de Arcángel Gabriel, que les manda muchas sonrisas y mucha felicidad, está como muy expandido. Entonces espero que les llegue la energía de este Arcángel que siempre nos acompaña. Y sobre todo a aquellos que tienen misión de comunicación. Vamos ahora sí a empezar los mensajes. El primero es para Carolina Olaya, que nos pregunta. Hola, buenas noches. Quería preguntar si tengo algún mensaje de mi papá que hace 12 años no está conmigo. Él se presenta muy feliz y dice que no te preocupes, que él está bien y que mereces ser feliz. Que sueltes las ataduras que alguna vez validaste. Que no tienes por qué creer que hacía falta algo. Sí, yo realmente estoy feliz. Más feliz que antes. Te sorprenderías lo fácil que es la vida visto desde afuera. O sea, si lo hubiera visto desde antes, hubiera quedado mucho más claro. Pero siempre me cerré a que las cosas fueran de una sola manera. O sea, ahora tienen que comenzar a ser de otras. Así que voy soltando, voy cerrando ciclos y las cosas van abriéndose. O sea, cada cosa se va a ir mostrando, así que no se preocupen. Dice que él está contigo y vayas en paz. Y ahora seguimos con Luz María, quien dice, quisiera saber sobre el alma de mi gato llamado Tomás. Bonito nombre. Dice, ya que encontré su cuerpo tirado en la calle, lo extrañamos. Y ahora que tenemos otro gatito, cada rato le llamo Tomás en vez de por su nombre, que es Darwin. Él dice que está bien, que no te preocupes. Que él siempre ha venido a protegerte. De que no es la primera vez que lo encuentras en esta vida. Y desde otras vidas. Dice que su labor siempre ha sido de sostenerte y de alegrarte la vida. Dice, así que yo creo que la misión fue hecha. Dice, no te preocupes por cómo sucedieron las cosas, tú no tuviste la culpa. Dice, yo me he divertido. Dice, siempre fui feliz, así que no tienes por qué cargar con ninguna culpa. Dice que te quiere mucho y agradece todo lo que le diste. Se mueve mucho, como muy divertido. Espero que te ayude el mensaje. Y también recuerden que le pueden pedir preguntas, decretos a Lucía o si quieren contestar alguna pregunta por medio de las cartas, también se puede. Y ahora seguimos con Florajín, que nos dice, desde hace como tres meses me salió un pequeño callo en el pie izquierdo y me molesto mucho al caminar. Me he puesto de todo. ¿Me pueden decir qué necesito corregir? No encuentro la respuesta. Lo que dice Arcángel Rafael es que te quites cargas, que quites todas las ideas viejas que creías que te representan. De que son como cargas que vas cargando extra. No tienes por qué ir llevando cosas que no te corresponden. Desde eso te ha de resonar mucho, desde las ayudas que das y muchas veces ni siquiera te las piden de manera contundente. Dice que para ti quizás sea muy duro no ayudarles, pero a veces es solo respetar el camino de otros. Dice, no es que les estés quitando algo, simplemente es respetar su camino y respetar lo que ellos decidieron. Dice, si no podría llegar otra lección más fuerte para ellos. Se permite que cada quien aprenda su lección y tú interven cuando así se indique. Dice, no cargues cosas que no te corresponden. Dice, así, ese callo va a desaparecer. Desde poco a poco quítate esa idea de que tienes que cargar cosas extras. Ese es el mensaje de Arcángel Rafael. Y también les recordamos que tenemos los podcasts. Ahí también pueden encontrar las canalizaciones, las meditaciones. Nada más busquen como Mayuritsin en iTunes y ahí los pueden descargar y escucharlos cuando tengan el momento. Recuerden que es importante darse un espacio. Muchas veces dicen que necesitan acallar la mente, eso es como muy constante. Y hay quienes dicen que no se les da la meditación. Y simplemente es darse un espacio, un momento para conectar con sí mismo. Quizá no lleguen a la mente en blanco, pero es importante comenzar a hacer la atención hacia adentro y comenzar a hacer el silencio. Ponerse en contacto con lo más alto dentro de cada uno. Ese es un muy buen ejercicio. Y ahora seguimos con Luis Fernando Garcés que nos dice, Siempre he creído en la ayuda de Dios para la cura de dolores corporales. ¿Cuál de los ángeles puede invocar para cuando algún dolor aparece? Arcángel Rafael es el arcángel que es el sanador y que ayuda con estas dolencias físicas. Pero lo que hemos observado, lo que hemos aprendido es que cada dolencia física tiene un trasfondo, una relación con una vivencia, un pensamiento, una idea repetitiva en cada uno. Entonces, las dolencias repetitivas llevan un patrón, llevan una indicación. Así que observa qué parte del cuerpo es donde tienes la dolencia. ¿Cuál es la función de esa parte del cuerpo y qué es lo que te está indicando? Es importante que vayas dando pasos adelante y escuches a tu cuerpo porque, como dice el curso de milagros, el cuerpo es una herramienta de aprendizaje. Así que cuando aprendes la lección, la molestia, la enfermedad es más fácil que se retire. Así que espero que te haya servido la respuesta. Y ahora seguimos con Marilyn Marsol, que nos dice, Si el amor nunca se agota, ¿por qué una persona te deja de querer o amar? Lo que dice el Maestro Jesús es que eso no existe. Una persona no puede dejarte de amar. Lo que ustedes han pensado que en el mundo es amar simplemente es atarse, etiquetarse. Muchos simplemente son apegos. Y eso es bueno que se acabe. No creas que el amor se agota. Pero es el verdadero amor el que es inagotable, el que permanece, el que no cambia. Así que, ¿qué tanto has vivido del verdadero amor? Dice, permítete ver más allá y verás que nuevas oportunidades llegan. Pero comienza abriéndote y permite que el amor te toque. Es el mensaje de nuestro Jesús. Y ahora seguimos con Cristian Pomiano, que nos escribe bastante seguido. Nos dice, ¿cómo puedo trabajar mis sueños de canalizador? Ya sé. Dice, tu alma es la que se hace presente. Tu alma y Arcángel Miguel está muy presente contigo. Dice que siempre te hablan, pero que tú dudas. Y no tienes que dudar. Ya es momento de que comiences a hacer nuevas cosas. Que tu idea de las cosas es que las personas tienen una vida. Dice, tú pretendes que esa vida no se cruce con la tuya. Dice, pero, dices, sorpresa. Dice, tu vida necesita truncar a otras. Necesita tocarlas. Necesitas abrirte para que logres expresar ese don. No tienes por qué cerrarte. No tienes por qué dudar ni tener miedo. La sensibilidad es fuerte y las conexiones son fuertes. Pero usa esa conexión para llegar a las personas y realmente hacerles llegar el mensaje. Dice, tu misión es importante, como la de todos. Así que, comienza a hacerla. Ya se te ha indicado de muchas formas. Ya te han llegado señales. Ya te han llegado muchas personas que requieren de tu ayuda. Así que piensa si lo vas a dejar pasar. O vas a ser valiente para tomar esa decisión y comenzar a dar pasos adelante. Dice que estás en el momento perfecto. Que no dudes y que las cosas se van a ir dando paso a paso. Que no te importe lo que los demás opinen. Tú simplemente da el mensaje y quita las expectativas, quita los miedos de lo que pueda pasar. Es el mensaje de tu alma. Y Arcángel Miguel dice que no te preocupes, que se mantiene contigo siempre y que siempre te escucha. Pero que tan seguido me escuchas tú a mí y pones en acción lo que te pido. Así que tienes bastante chamba para dar. Y que no comenzar a dar pasos adelante. Y tenemos más saludos ahora de Mitesers. Gracias por estar aquí. Mariela Soleda. También nos has acompañado en otras ocasiones. Tierra de Gracia. Gracias por acompañarnos y por preguntar también. Elizabeth Pereira. También de él. Gracias por estar aquí. Mario Alberto Vargas. Gracias por acompañarnos. Y Carolina Onaya. Gracias por estar aquí. Esperamos que les sirvan estos mensajes. Este espacio está hecho para ustedes. Para acompañarlos. Y para que reciban una guía. Muchas veces son personalizadas. Pero como decimos, no solamente es para uno. Sino para todos a los que nos escuchan en este momento. Y los que nos van a escuchar cuando subamos esta transmisión a YouTube. Y seguramente a través del tiempo seguirán los mensajes de aquí. Porque permanecen. Así que vamos a seguir con los mensajes. Ahora Leti Peña que nos dice. Un mensaje de mis ángeles. Sería mucho mejor si nos hicieras una pregunta más abierta. Si nos contaras un poco acerca de ti. Pero lo que dice Arcángel Miguel es que no tienes por qué tener miedo. Que las cosas se van a dar cuando así estés lista. O sea, tú tienes que hacer tu parte. No todo va a llegar a tu puerta. O sea, tienes que comenzar a dar pasos. Y las cosas que deseas comenzarán a manifestarse poco a poco. Pero comienza a tomar responsabilidad de tu vida. Ese es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora. Fuimos con Cecilia Pereira. Que nos ha seguido estas semanas. Dice. Hace unos días sentí que los ángeles me dijeron. Identifícate. En tu correo electrónico. Como terapeuta holística. Y lo hice. Siento que este mes es el inicio de algo nuevo. ¿Será buena idea atender un lugar físico. Tipo consultorio para recibir a las personas. Gracias. Lo que dice Arcángel Miguel. Es que las señales llegan. Dice. Simplemente tienes que comenzar a confiar en ti. Dice. Ya tienes camino andado. Así que comienza a dar pasos adelante en esta etapa. Dice. Ya tienes mucho que dar. Siempre lo que puedes dar son cosas que ya tienes resueltas. Así que. ¿Qué tanto tienes resuelto? Eso es lo que puedes dar. Se confía en que estás acompañada y que todo va guiado. Dice. Los pasos están ahí muy firmes y muy claros. Así que comienza a darlos. Y también dice que confíes en que las personas indicadas van a llegar. Y que si es cierre de ciclos y comienza de ciclos. Así que. Jeje. Ve soltando. Y ve dando los pasos que ya se requieren. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora seguimos con Diego Santarciel. Que nos dice. Quisiera saber si tengo algún mensaje de mi papá. Que hace siete años que no lo tengo y lo extraño mucho. Me hace falta. Además tengo a mi mamá enferma. Y quisiera saber si se va a recuperar. Ansío escuchar que tienes para decirlo. ¿De qué dice tu papi? Es que. Confíes en que todo va. Va certero. Que tú vas cuidado. Y que todo lo que has hecho. Se regresará a ti. Dice. Yo sé que eres una buena persona. Y que todo se va a regresar a ti. Se has hecho la diferencia para muchos. Así que confía en que todo está bien. No tienes por qué dudar. ¿Por qué creer que las cosas no van a funcionar? Si yo sé que ahora puedes sentir miedo. De que se repitan las cosas. Pero no tienes por qué sentirte así. Ve en paz y vive las cosas. Ve feliz. Es necesario que no vayas cargando tantas responsabilidades. Permítete vivir. Y permítete ser feliz. Permítete ser el niño que muchas veces no te has permitido. No tienes por qué ser tan duro contigo mismo. Puedes disfrutar la vida. Debes disfrutar la vida. Estás en tu momento. Así que no te preocupes. Consérvate alto. Y conserva la certeza. De que todo está bien. No te preocupes por tu mami. Que todo está bien. Todo se va dando de la manera necesaria. Solamente mantente en paz. Es el mensaje de tu papi. Espero que te haya servido. Ahora seguimos con Claudia Donario. Que nos dice. Quisiera saber por qué mi madre jamás viene a mi casa. Y yo tengo que ir. Porque siempre me espera. Porque el chamuel lo que dice es que simplemente estás alimentando ese tipo de actividad. Es de que ya establecieron un patrón y se sostiene. Así que si quieres comenzar a crear otro patrón. Comienza a cambiar tu idea de las cosas y tu manera de actuar. Recuerda que eres co-creadora. Que tú tienes la participación en la vida. En las situaciones que te rodean. Así que qué es lo que estás dando. Qué actitud estás poniendo a cada cosa que haces. A la situación con tu mamá. Y a las situaciones en general. Se comienza a cambiar tu idea de ti misma. Y la idea de todo lo que te rodea. Dice. Esa es tu tarea por ahora. Y verás resultados. Dice. Cambia tu idea. Cambia tu pensamiento. Como dicen. Cambias tú y cambia el mundo. O quizás simplemente dejes de darle tanta importancia. Y ahora seguimos con Alma Berasa. Qué gusto verte por acá. Y dice. Quisiera preguntarte acerca de mi desarrollo profesional. Me siento estancada. Me gustaría hacer más. Pero no encuentro el camino. Lo que dice. Arcángel Miguel. Es que. Comiences a cambiar la idea. De que estás estancada. Comienza a abrirte tu misma camino. A través de romper tu esquema. A través de romper las ideas. Dice que. Cada día. Hagas. Una cosa diferente. No solamente. Lo que tiene que ver con el trabajo. Sino lo que tiene que ver con tu vida en general. Dice. Que te ha cerrado a la rutina. Ya que las cosas ya no pueden cambiar. Dice. Te has encerrado en la idea de que todo debe de ser así. Y ya no hay más. Así que comienza a romper esa idea de ti misma. Y hazte de nuevas costumbres. De nuevas inercias. Para que todo comience a dar un nuevo giro. Dice que si puedes retomar tu camino profesional. Pero primero tienes que romper tus propias barreras. Ahí está el cambio. Y ahora seguimos con. Mario Alberto Vargas. Que nos dice. Estoy pasando por una etapa complicada económicamente. Sin embargo. He estado trabajando interiormente. Por trabajo. Prosperidad. Y mejoría económica. Pero no he tenido resultados. Y he tratado de no desesperarme. Y pues. Lo que quisiera saber. Es que me falta para que se logren mis planes. ¿Qué más necesito hacer? Lo primero que me dice Arcángel Miguel. Es suelta. Dice. Ya estás haciendo tu trabajo. Empieza a soltar las expectativas. Empieza a soltar tu idea. De cómo tienen que ser las cosas. Cómo tienen que darse paso a paso. Desde ya por mucho tiempo. Ha sido rígido. Así que permite que. La vida te sorprenda. Dice. Necesitas divertirte. Necesitas ser espontáneo. Así que permítete. Esta oportunidad. Y disfruta el camino. Verás que las cosas van a llegar. En el momento indicado. Tienes un camino trazado. Pero quizá. No sea exactamente. El que tú estás ideando. Permite que aquellos que te conocen. Te muestren el camino. Donde eres más necesario. Donde tu labor será. Más gratificante. Pues date esa oportunidad. Y ve qué pasa. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora seguimos con. Blanco Orquídea Robles. Que nos dice. Hola. Quisiera por favor. Pedirte de favor. Un mensaje para mí. Que puedo percibir. Que pueda percibir. Y tener paz interior. Lo que dice la Madre María. Es que ella te acompaña. Es que ella te acompaña. Y te sostiene. Es que para muchos es importante sentir ese cobijo. Es que para ti misma también. Pero qué tan dispuesta estás a recibirlo. Es que comienza a abrirte. Y comienza a permitir que el amor llegue a ti. Hay muchos que te aman. Pero qué tanto estás permitiendo que lleguen a ti. Es el mensaje de la Madre María. Y ahora seguimos con Marcela Elguín Rosas. Que nos dice. Necesito saber por una mejoría laboral. Un trabajo estable. Lo que dice Arcángel Uriel. Es que poco a poco las cosas se van a manifestar. Que confíes en que va a llegar. Dice. No tienes por qué atarte a la idea de que tiene que darse el trabajo estable. Y tiene que darse de esa manera. Permite que se manifieste en la manera que realmente lo requieres. Por ahora comienza soltando los apegos. Soltando la aprehensión. Dice. No tienes por qué sentir que necesitas tener el control de cada cosa. De las situaciones. O de las personas para que sean felices. O para que tú misma seas feliz. Suelta la idea de que todo debe de cerrarse a una situación. Y permite que todo se manifieste de nuevas maneras. Y sea así. Paso a paso. El camino se abrirá. Es el mensaje de Arcángel Uriel. Y ahora vamos con Mónica Lobos que nos dice. Hola Mayuritzi. ¿Por qué sueño tanto con mi ex? Hace cuatro meses ya no estamos juntos. Lo que más quiero es sanar esa herida. Esa herida que me queda. Gracias. Lo que dice tu alma es que sueltes. Dice. Muchas veces es difícil cambiar de una idea a otra. De un estado a otro. Pero lo único que es difícil es que ustedes sigan con esa inercia. La inercia de sentirse triste. La inercia de sentir que necesitas. O que requieres de algo o de alguien. Dice. Rompe esa inercia. Y simplemente déjalo pasar. Dice. Por más que lleguen los sueños. Por más que lleguen las ideas. Simplemente hazlas a un lado y continúa. Dice. Tu labor va mucho más allá de ello. Dice. No te preocupes por esas pequeñas cosas. Cuando tienes tantas cosas por dar. Se verás que las oportunidades llegan. Para que se muestren nuevos caminos. Es el mensaje de tu alma. Espero que te sirva. Y seguimos otra vez con Mariela Soledad. Que nos dice. Quisiera saber si mi mamá me quiere decir algo. Que vayas en paz. Que las cosas están bien. Dice. No tienes por qué sentirte triste. Por qué contener las cosas. Dice. Ve feliz. Disfruta de la vida. Lo mereces. Dice. No cometas los mismos errores que yo. Dice. No tienes por qué encerrarte en una idea y quedarte ahí. Permite que lleguen nuevas posibilidades. Permítete vivir. Permite que todo llegue en su momento. Ese es el mensaje de tu mami. Y vamos a esperar nuevas preguntas. Y también les recordamos que tenemos la página de dreams.soloelamor.real. En Facebook. En Instagram. Son estas pulseras. Otra que trae el guagua. Y ahorita se las enseño. Pero. Recuerden que están cargadas energéticamente. Con intención. Para ayudarlos a dar ese paso adelante. Es una manera de. Estar en contacto con ustedes. De hacerles llegar la energía. Y compartirles un poco de nuestra experiencia. De nuestros dones. Que cada uno tiene dones. Todos tenemos dones. Pero cuando los comenzamos a desarrollar. Es más fácil comenzar a compartirlos. De manera plena. Y de esa manera. Ayudar a otros. Para que los desarrollen. Sus propios dones. O que logren dar ese paso adelante. Que tanto les ha costado. Ahora vamos a seguir con los mensajes. Dice. Rocío Grosso. ¿Cómo controlar mis egos? ¿Cómo puedo. Comunicar. Entender. Los mensajes del arcángel. Que me acompaña. En mis guías espirituales. Primero lo del ego. Lo que nos dice arcángel Miguel. Es que. Que. Comienzas a enfocarte. En lo más amoroso. El ego siempre. Es una idea. De separación. Busca hacerte diferente. Busca el especialismo. Así que. Vete a la fuente. Ve a la unidad. Hacia lo que te llena. Y hacia el sentimiento. De esa manera. Puedes disolver al ego. Dice. Necesitas conectarte. Con lo más alto. Con lo que te. Te lleva. Hacia. La divinidad. Hacia tu propia divinidad. Conecta con tu ser superior. Y desde ahí. Las cosas. Se van a. Sentir diferentes. Y acerca de cómo entender. Los mensajes de los arcángeles. Que te acompañan. Lo que dice. Es que a muchos les llega. A través de intuiciones. A través de. Presentimientos. A través de visiones. Para cada uno. Se presenta diferente. Aparentemente. Pero todo es a través de un sentimiento. Se comienza a abrirte. Porque. Muchas veces. Lo que haces. Es llevarlo al intelecto. Así que llévalo al corazón. Y desde ahí. Cuando necesites una respuesta. Pídela con el corazón. Y desde ahí. Verás que. La comunicación. Se dará. Quizás. Si no estás lista. Para escuchar. O ese no es tu. No sé. Aunque no sea tu manera. De hacer las cosas. Te puede llegar. A través de otras personas. A través de estos medios. A través de las cartas. A través de una canción. A través de una persona. No importa el medio. Si no importa el mensaje. Y que estés abierta. Para recibirlo. Es el mensaje. Y ahora. Seguimos con. Adrea. Arambuena. Que nos dice. Tengo el don de mi bisabuela. Ella no sé si era. Vidente. O curandera. Pero dicen que eso lo heredé. Pero dicen que eso lo heredé. Lo que dice tu abuela. Es que. Ella tenía muchas cosas. Dice. Si tú pudieras ver. Todo lo que yo podía. Sentir. Dice. A ti te abrumaría. Dice. Ahorita no estás en un momento. En el que. Puedas desarrollar estas cosas. Necesitas estar equilibrada. Necesitas estar empoderada. Y resuelta. Es fuerte tu abuela. Aunque dices que. Necesitas comenzar a. A dar pasos adelante. Dice. Que. Te sostengas en. El equilibrio. En el amor. Dice. Que no lo hagas como ella. Porque ella lo que hacía. Era quedarse con todo. Dice. Ahora entiendo que eso era soberbia. Dice. Soberbia era. Creer que no necesitaba ayuda. Y que yo podía resolverlo todo. Dice. Pero ese fue mi gran error. Y por ello contuve todo. Absorbí muchos males. De muchas personas que ayudé. Y Zayn. Realmente no era el problema de los demás. Sino de mí misma. Y de mi manera de hacer. Mi manera de hacer las cosas. Era desde el ego. Así que. Espero que tú. No hagas de esta manera. Y que abras nuevos caminos. Para ti. Y para la familia. Es el mensaje. Tú y Zabuela. Y ahora seguimos con Margarita García Carrasco. Que nos dice. Mi cuñado tuvo una muerte muy trágica. Quiero saber si ya trascendió. Lo que dice Arcángel Miguel. Es que. Él aún está haciendo. Su. Trabajo. De desapego. Dice. Que la manera en que le pueden ayudar. Es a través de recordarlo. En paz. Recordando con felicidad. Cada vez que te venga a la mente. Recuerda. Los mejores momentos con él. La mejor experiencia. De que no recuerdes lo trágico. Ni lo. Triste que pudo haberse sentido. Por cómo se dieron las cosas. Permite que cierre sus ciclos. Y dale esa luz. A través de tu amor. Y tu felicidad. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora seguimos. Ana Andrea Arambuena otra vez. Y dice. ¿Qué dice mi alma. Respecto al hipotiroidismo. Lo que dice tu alma. Es que. Necesitas dejar. De controlar las cosas. Y de la aprehensión. Lo único que te lleva. Es a. A contener. No tienes por qué. Pensar. Que las cosas. No van a funcionar. Si tú no lo. Llevas de principio. A fin. Permite que las cosas. Lleguen a ti. Y se vayan. No tienes por qué. Sostener la idea. De que todo. Debe de ir. Paso a paso. Y dice. Que aprendas a soltar. La aprehensión. No. No deja nada. Bueno. Comienza a soltar. Comienza a confiar. En la vida. Nadie te va a hacer daño. Simplemente. Comienza a abrir el corazón. Y comienza a confiar. En que hay alguien más. Que te conoce. Y que guía tu camino. Suelta la idea de las cosas. Y comienza a hacer ese cambio en ti. Espero que te haya servido el mensaje. Y ahora vamos con. Marcela Alguín Rosas. Que nos dice. Estoy con problemas de deudas. Estuve siete meses. Este año sin trabajo. Ahora tengo uno temporal. Quiero saber si tengo posibilidades. De pagar mis deudas. Y tener un trabajo mejor remunerado. Y más estable. Lo que dice Arcángel Uriel. Y también estaba presente María Magdalena. Dice que tienes grandes posibilidades. Pero debes de comenzar a confiar en ti. No tienes por qué dudar que tienes talento. Y tienes una gran gama de dones. Y se comienza a abrirte. Y a ver sinceramente todo lo que puedes hacer. Desde ahí comienza a ver hacia dónde se abren los caminos. Desde que quizá no sea donde lo has pensado. Donde estás acostumbrada. Pero sí será donde más serás de ayuda. Donde tu servicio será más grande. Pero es importante que tú comiences a reconocerte. Para que los demás te reconozcan. Y que des pasos adelante. Eso es importante. Dice... Y ahora vamos con saludos. Dice... De Marcia Elguien Rosas. Gracias por acompañarnos. Nadine Ficiel. Qué gusto que andes por acá. Alma Veraza. Gracias por acompañarnos. Ya estás constantemente también por acá. Y Mita Cers. Ya también te voy a contestar. A través del grupo de mensajes del corazón. Que recuerden. Hay quienes no se animan a preguntar. Por este medio. También hay quienes no les queda el horario. Que recuerden que las transmisiones las hacemos cada sábado. En punto de las 8 de la noche. Ahora Ciudad de México. Entonces hay quienes no se escuchan desde España. Y el horario es muy diferente. Así que para esas personas. Les recordamos que tenemos el grupo de mensajes del corazón. En donde pueden hacernos sus preguntas. O también a través del grupo de oráculo de ángeles con Oxangel. Y ahí Roxangel les puede contestar. A través de las cartas. Y ahora vamos a seguir con las preguntas. Esta vez era de Mary Lucen. Que nos dice. Me gustaría saber algún mensaje sobre mi matrimonio y sobre lo económico. ¿Qué dice Arcángel Saquiel? Es que comiences a perdonar y a soltar. Quizá las cosas no siempre se dan de manera perfecta. Pero siempre se da lo que requieres en cada momento de tu vida. Simplemente. Haz recapitulación cada día. Y ve qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Y no te castigues por ello. Pero simplemente valora las cosas y comienza a liberar. Dice. Es momento de que comiences a cerrar ciclos y que comiences a limpiar. Dice que. ¿Cómo vas a meterle cosas nuevas a un lugar donde ya está todo lleno? Se comienza a liberar espacio. Para que lleguen cosas nuevas. Y para que lleguen nuevas bendiciones. Dice. Hay mucho para ti. No tienes por qué cerrarte y por qué creer que el camino está cerrado. Dice. Es todo lo contrario. Dice. Te sorprendería si vieras todas las posibilidades que tienes. Y solamente te cierras a una pequeña posibilidad. Que quizá nos está dando como tú quieres. Dice. Ábrete y desde allá. Y ahora seguimos con Angelita Benítez que nos dice. Me gustaría saber por qué nunca he tenido una pareja estable. Lo que dice Arcángel Chamuel es que. Que tan buena es la relación contigo misma. Dice que las relaciones siempre comienzan con uno mismo. Así que comienzas a liberar la idea de que necesitas una pareja para ser feliz. O una pareja para comenzar a llenar los esquemas que te muestra la sociedad o tú misma. Dice. Que no seas tan dura contigo misma. Y comienza a disfrutar de la vida. Y se habla de manera constante. Ábrete. Y ve hacia dónde vas. Ve hacia dónde está el camino. Y muestra todo lo que tienes que dar. Es el mensaje de Arcángel Chamuel. Elizabeth Pereira Silva nos dice. Tengo una pelotita en mi garganta. ¿Qué será que debo curar? ¿Qué me dicen mis ángeles? La que dice Arcángel Rafael. Es que comienzas a expresarte. La garganta. El chakra de la garganta es de la expresión. Pero no tanto de simplemente hablar. Sino de conectarlo con el corazón. Dice. No simplemente expreses lo que crees que otros requieren. O lo que crees que va en la línea de las personas. Dice. Muchas veces sería algo que no les gusta. Pero sí va a ser algo que requieren en el momento. Dice. Muestra el camino a otras personas. Muestra lo que requieren. Y lo que están listos para dar. Dice. Pero comienza a expresarlo. Porque la energía está condensada ahí. O sea. Ya lo has atorado por mucho tiempo. Por miedo. Comienza a liberar los miedos. Y comienza a expresarte. Desde tu verdad. Es el mensaje de Arcángel Rafael. Y ahora seguimos con. Hispik. Hispsik. ¿Val? Que nos dice. ¿Tendrán un mensaje para mí los angelitos? Por favor. Tampoco se quiso abrir. Recuerden que es importante la apertura. No simplemente porque los ángeles no sepan qué es lo que requieren. Sino porque es un trabajo para ustedes mismos. De apertura. Y de reconocimiento. De en qué posición están. En qué situación están. Hacia dónde van. Y por qué no está funcionando. Y qué ayudas están dispuestos a recibir. Todo eso conlleva el abrirse. Y muchas cosas más. Pero bueno. Lo que dice tú. Aquel guardián. Es que debes de confiar. Dice que no creas. Que el mundo solamente te va a atacar. Que comiences a ver todo lo que tienes para dar. Y te abras. Dice no. Nadie te va a dañar. Dice nadie tiene el poder. Más. Si. Solamente si tú se lo otorgas. Van a tener ese poder. Si no. No. Y. Les vamos a dar el mensaje del guaguá. Está muy acurrucado aquí. Lo que dice. Ahora habla de la comunicación entre las personas. Dice. ¿Por qué se complican tanto la vida. Queriendo decir una cosa. Pero dicen otra. Dice. Si fueran. Más. Conscientes de que. Lo que piensan y lo que sienten. Lo pueden expresar. Ese sería más sencillo. O sea. No tienen por qué ir con una idea y decir otra. Ese sean más honestos. Ese sean más lineales. Me lo muestra como si fuera una línea de energía. Ese es más fácil ir a lo directo. Que ir de esta manera. Ese. Ustedes lo que hacen es ir de un lado a otro. Y muchas veces no dicen lo que realmente quieren decir. Y sea hasta para pedir un favor. O pedir que hagan algo. No son directos. O sea. No sería más fácil. Y evitaría muchos problemas si fueran directos. Sé directos. Pero amorosos. Ese es el mensaje del guaguá. Que recuerden que tiene su Instagram. Ya vi que varios nos siguen. Muchas gracias. Ahí tenemos varias fotitos. Del día a día del guaguá. Y ahora. Seguimos con Luz María. Que dice. Quisiera saber cuál fue el trabajo que antes de venir a este mundo escogí. Lo que dice Arcángel Miguel. Es que no es tanto que hayas escogido un trabajo. Sino que escogiste una misión. Una labor global para hacer en esta vida. Y sobre todo. Una. Una misión para ti misma. ¿Qué es lo que elegiste aprender en esta vida? ¿O qué es lo que elegiste dar en esta vida? Dice. Comienza a descubrirte. Dice. Esa es tu tarea. Dice. Porque sería muy fácil decirte hacia dónde tienes que ir. Pero quizá ni tú misma lo comprenderías o lo creerías. Dice. Muchas veces apenas estás dispuesta para dar un pequeño paso. Y si te llevo de uno hacia el otro extremo. Te vas a... Dice. Te volverías loca. O simplemente no harías nada. Así que comienza a disfrutar el camino y comienza a abrir esa fuente de posibilidades. Dice. Recuerda que tu misión es grande. Dice. Como la de todos. Dice. Siempre hay una razón por la cual estás aquí. Dice. Si ya estás comenzando a despertar. Dice. Hazlo de manera consciente. Y hazlo de manera amorosa. Dice. Necesitas comenzar a abrirte. Dice. Y verás que cuando abras esta conexión con lo más útil. Se mostrarán grandes evidencias. Ese es el mensaje. Espero que te funcione. Y que te lleve al trabajo que requieres. Y. Como ya no hay más preguntas por el momento. Les sigo contando que tenemos nuestra página de lemdo.info. Ahí tenemos las canalizaciones de cada semana. Los podcast. Los decretos de la semana conocida. El oráculo de ángeles con Roxangel. También algunos escritos. Que vamos canalizando. O que van llegando a los miembros del grupo. Que recuerden que no solamente somos nosotros. Nosotros somos los que estamos de este lado. Pero también hay otras personas. Que siempre nos están apoyando. Desde aquí el staff. Y desde allá. Que son quienes nos van guiando. En el paso a paso. También por eso tenemos lo de las pulseras. Déjenme les enseño la otra pulsera. Que está guardando el guagua. Esta que está muy bonita. Esta es de pureza. Cada una tiene una intención. Quizá Lucía también quiera. Para platicarles acerca de cómo se realizan las pulseras. Uy, la pulsera nació. O bueno, este trabajo nació con el deseo. Con la intención de ayudar a otros. Con los... A ver, a materializar un deseo. O un anhelo. O una necesidad. Simplemente poner, pues, como en lo físico o en lo material, esa intención. Recuerde que como somos energía, pues, la energía, muchas veces nosotros la validamos a través de nuestra intención. Entonces, cuando la intención es buena, cuando la intención es sana, cuando la intención es pura, eso que les comentaba ahora, de lo que sale y nace del corazón, pues, obviamente, lo que se hace es volverlo realidad. Lo hacemos también con decreto. Los, digamos, los cargamos con decretos. Con música, con nuestras palabras, con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Y van enfocadas a varios temas. Al tema de la sanación, al tema de la liberación, al tema de la protección. En fin, han sido muchas solicitudes que se han recibido. Entonces, bueno, cada una va enfocada directamente a ello. Antes de terminar, yo les dije dos cosas que, recordando, pues, que no las concluí. Les dije que, les iba a comentar por qué nació este decreto. Y fue a raíz de un sueño que yo tuve anoche, donde sentí que una persona me pedía protección. Bueno, entonces, bueno, lo enfoque a eso, pero entonces la cuestión es hacerlo extensivo para todos. Recuerden que dar es lo mismo que recibir. Y las cartas traen una oración. Esta oración, para la carta que nos salió hoy de Amor Eterno, que no se las compartí, se las voy a decir. En una de las transmisiones, yo les dije, la mejor oración es la que sale de nuestro corazón. Aquí no hay oraciones prefabricadas que sean las más fuertes, las más potentes, las más valederas, no. La mejor oración o el mejor decreto es el que sale de nuestro corazón. Sin embargo, entonces, les voy a compartir el que tiene San Miguel en esta carta. Dice, ayúdame a percibir todo el amor que me rodea para sentirme seguro al recibir, expresar y dar amor. Entonces, vamos a, digamos, a fortalecer eso que le pedimos a San Miguel Arcángel, el sentir día a día el amor eterno. Ese amor que nos enseñó, o nos han enseñado muchos maestros, no solamente el maestro Jesús, sino muchos maestros donde nos dicen, primero nosotros, luego extendemos nuestro amor, el amor verdadero, el amor, no el amor físico, no el amor de apegos, sino el amor en libertad, el amor de alma a alma, el amor no de cuerpo a cuerpo, sino el verdadero amor. El que nos vino a enseñar muchos de los maestros. Muchas gracias. Y con este mensaje cerramos el día de hoy. Que es de Mariluzén, que nos dice, ¿Hay alguna razón por la cual sueño con ovnis, hasta los toco o estoy en otros planetas? Me pasa muy seguido, es algo que me inquieta. Lo que dice tu alma es que son recuerdos. Es de que muchas veces son cosas que percibes, pero en general son recuerdos. Que han pasado por muchas etapas y por muchos lugares. Es de que quizá ya sea el momento de que recuerdes más. Pero eso es cuestión de ti misma. Si estás lista para ello, proponte. Antes de dormir, comienza con esa intención de recordar y que te lleguen sueños. O que te llegue a través de meditaciones aquello que estás lista para recordar y que cumple con un propósito para tu misión de vida. Dice que es momento de que comiences a recordar, pero sin miedo. Dice, comienza a ver que es todo lo que tienes que dar. Pero es necesario que hagas a un lado los miedos y vayas con certeza. Ese es un hecho. Es el mensaje de tu alma, espero que te haya servido, que lo pongas en práctica y que te animes a abrir esa puerta hacia la conexión, sobre todo con tu alma y con tu ser. Y con eso terminamos hoy. Recuerden que en esta transmisión, solamente cuando es en vivo, contestamos las preguntas que nos hacen en el área de comentarios. Pero ya que se termina la transmisión en vivo, ya no contestamos ahí. Contestamos a través del grupo de mensajes del corazón o a través de la siguiente transmisión en vivo, a partir de las 8 de la noche, el siguiente sábado. Entonces ahí estamos en contacto. Y ya acabamos por hoy. Esperamos que les haya servido y que muchos nos hayan quedado con preguntas en responder. Pero recuerden que es poco el tiempo que estamos aquí y vamos haciendo todo lo que se nos va indicando y algunas preguntas que vemos que abarcan más. Y ahí los vamos atendiendo poco a poco. Espero que les haya servido. Ah, y también recuerden que tengo mi página de sanación, de unificación, Rayo de Luna en Facebook. Y ahí atiendo de manera personalizada, vía Skype o vía de Facebook, videollamado. Bueno, hay que agendar cita y es así, es con costo. De manera gratuita tenemos esto y tenemos el grupo de mensajes del corazón. Así que tienen para escoger y estamos en contacto. Muchas gracias, gracias por acompañarnos nuevamente en esta noche. Gracias por permitirnos estar con ustedes y compartir este momento tan agradable. Y el guagua también dice adiós. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.